¡Suscríbete! La vida no es mi esquina y este amor ya no es mi amor ¿Aló? ¿Pa' qué me estás llamando? Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo dar ¿Qué tengo que hacer? Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Lleva, llévame tu bicicleta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lleva, llévame tu bicicleta Hola, soy yo Amiga, tengo el corazón herido ¿Y qué pasó con tu amor? Ya nada queda, se fue nuestro amor Olvídate de ese perdedor Voy a olvidarte Me delata la mirada ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Mentirosa Será tan fácil, para mí será tan fácil Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa Si te vas, yo también me voy No, 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 no No, 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 no Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Recuerde que sin ti la vida se me va Puedes hacer lo que quieras conmigo Será tan fácil Despacito La primera se desespera No dijo su nombre Y me pasó mal su celular Tiene otro hombre Pero eso a mí me da igual Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Será tan fácil Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Conemigo ¿Cómo se hace? Para mi